... ...hemos comprobado una vez más como el Partido Socialista nos vuelve a dejar... ...en un lugar complicado puesto que incumple su palabra... ...que nos había dado, que nos había dado a todos los portavoces municipales... ...no sólo a los del equipo de gobierno sino a todos los portavoces... ...que a raíz de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, social y económica... ...que está sufriendo nuestra ciudad, pues nos habíamos comprometido todos... ...a que estos asuntos fueran tratados en un pleno a tal efecto... ...cuando todas las fuerzas políticas que tienen representación en nuestra ciudad... ...pues así lo consideraran, pues nos encontramos con un llamamiento... ...que de alguna forma rompe esa lealtad, que por otra parte ya venía rota de antes... ...pero nosotros hemos mantenido lo que nosotros consideramos... ...como el tono político que nos demandan los ciudadanos, es decir... ...nosotros no hemos entrado en su debate, no hemos entrado en sus mociones... ...en tanto en cuanto nosotros sí vamos a cumplir nuestra palabra... ...y no vamos a valorar, que podríamos ir mucho... ...y muchas personas que han estado trabajando y que trabajan en esta casa... ...muchos podrían hablar de la gestión de unos y de otros respecto a esta crisis sanitaria... ...aun así nosotros no hemos emitido ninguna de las opiniones... ...y en el caso de que así lo consideráramos los tres partidos... ...que gobernamos esta ciudad, pues se hará en su momento... ...y se hará por supuesto cuando todo esto pase... ...recordamos la grave situación en la que se sigue encontrando nuestro país... ...y que todos los esfuerzos son pocos y debemos estar centrados... ...en la gestión de lo público, en la gestión de los asuntos... ...de vital importancia en el ámbito de reactivación económica... ...en el ámbito de la protección social sobre todo. Gracias por ver el video... Gracias.